Hola mis Rayendeandos, bienvenidos a este su canal de Rayendeando Piñatas El día de hoy les traigo un video de como hacer una piñata de Among Us Entonces, espero que lo haya pronunciado bien y si no, déjenme en los comentarios ¡Comenzamos! Antes que nada, quiero mencionarles que vamos a hacer nuestro Desarrollo visual Porque como se pueden dar cuenta aquí, ¿sale? Este personaje está muy curioso Pero los detalles son Pues son unos muy... Bueno, ahorita van a ver de qué se trata antes de que otra cosa pase Primero vamos a hacer la escala Porque aquí tenemos el dibujito Y nosotros necesitamos Corroborar algunos detalles, ¿sale? Vamos a ver qué tanto... A ver, vamos a hacer el acercamiento Y a ver si funciona Como que lo necesitamos más delgado, ¿verdad? ¿Qué tal ahí? ¿Está mejor? Ok, tal vez las piernas menos abiertas Vamos a arreglar ese detalle Y más chatitas de abajo para que se pueda parar Ok, creo que ya se ve mejor Ahora vamos a hacerle el detalle De los... Del ojo ¿Sale? Digo, bueno No es un ojo Es como que un este... ¿Cómo se llama? Un visor Por donde pueden ver las personitas de estas No sé si son personas... Honestamente no sé qué son Pero bueno Ese personaje, ¿sale? Ok, Nusraya Entendos Vamos a darle medidas a este... Este... Le vamos a poner una altura De 70 centímetros Ok Y aquí le vamos a poner El ancho de las... Entre las piernas de 60 centímetros Ok, aproximadamente No pasa si... No hay problema si se pasa tantito ¿No? Ahora La separación de las piernas Se da en cuenta que están este... Como relativamente abiertas ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es de que La base Más o menos Si observamos Aquí estas dos están iguales Pero esta está más pequeña Entonces Lo que vamos a hacer es No le vamos a poner por supuesto Que 20, 20 y 20 Le vamos a poner 22 22 Entonces aquí debe de ser 16 ¿Sale? Sumamos las tres medidas Y por supuesto que nos va a dar 60 Este... Ahora Si nosotros observamos la parte de aquí arriba Más o menos así Visualmente hablando Como llega a la mitad de las piernas Le vamos a dar una medida De 60 menos 10 y menos 10 Nos va a quedar de 40 centímetros Espero que me haya explicado con esta parte ¿Sale? Ahora por último La bolita de aquí al centro La vamos a hacer Tentativamente De ancho Este... Si aquí es 40 Aquí le vamos a poner 25 o 30 ¿No? Vamos a restarle un poquillo más Yo creo que le vamos a poner de 30 Si es mucho Pues lo hacemos un poco más pequeño Pero después Y de alto Lo vamos a hacer Este... Aproximadamente De... 25 centímetros Porque yo considero Que el ancho de aquí Que es 22 No está tan ancho como acá Entonces Ahí es tentativo ¿Sale? Es más que nada Para sacar una proporción Este... Relativa de las medidas Ahora mis rayanteandos Tenemos que observar bien Esta parte Porque de perfil Es otra historia Si observan Es más delgado de abajo Y como gordito de arriba Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer Nuestro perfil ¿Sale? De nuestra piñata Y lo que vamos a hacer Es ponerle ciertas medidas Tenemos aquí de 22 Entonces aquí también Tentativamente Deben de ser 22 centímetros Y arriba Pues si está más ancho Entonces aquí Vamos a darle Una anchura De 35 centímetros El asunto es Cómo vamos a sacar Esas medidas ¿Sale? Pero bueno Ahorita No se me estresen Vamos a ver Cómo hacemos el plan Para después Ahí está Y la mochila Yo creo que la mochila Este... Bueno De alto Ya sabemos que de altura Tiene 70 centímetros De alto ¿Ok? Y vamos a irnos Un poquito más para allá Para las medidas De la mochila La mochila Es un Rectángulo De esta manera Más o menos ¿Sí? Obviamente Que con estas partes Chatas Aquí Y por eso Se ve ligeramente Como ovalado ¿No? Ahí está Entonces lo que vamos a hacer Con esta imagen Es darle proporcionalidad Si observamos bien aquí Lo ancho del medio Es más delgado Acá ¿Ok? Entonces aquí Si aquí es 22 Y aquí es 35 Podemos determinar Que es más o menos Como 30 centímetros Acá Pero si aquí lo necesitamos Más delgado Le vamos a dar 25 Eso es tentativo De ancho Hay un pequeño detalle Si observamos bien Esto Se ve ligeramente ¿Cómo se podría decir? Como torcido Como caído Como No sé Como chueco Entonces aquí Le vamos a hacer Una hendidura De esta manera Para que se vea Más Este Interesante Nuestro Nuestro personaje ¿No? Más Más real Entonces aquí también Le vamos a hacer La hendidura ¿Ok? Entonces Entonces Lo que vamos a hacer Es que si de aquí Es 25 Vamos a Ordenar bien Este número 25 Por supuesto que Podemos aquí Darle 50 centímetros De ancho ¿Sale? Si observamos bien Nuestro dibujo Y tenemos que Todo esto Es 60 Pues si nos cuadra O si Si aplica Que le hayamos dado 50 centímetros De ancho Porque más o menos Va a llegar hasta acá Y hasta acá Nuestra mochila Más o menos ¿Ok? Entonces No vamos No estamos tan perdidos Entonces Solamente faltaría La altura De la mochila Si observamos Si nosotros Vemos la medida De la mochila Es prácticamente La mitad Del muñequito Entonces Si tiene 70 Le vamos a dar 35 centímetros De altura ¿Sale? Entonces Ya van a Necesitamos saber Que Que y como Cortar las piezas Por ejemplo Para esta pieza Necesitamos Dos de 35 De alto Por 25 de ancho Que es esta Y la del otro lado Necesitamos Dos piezas De 50 Por 35 De alto Que son La de la espalda Y la de este lado Y dos piezas De Este De 50 Por 25 50 Por 25 Pero estas Esas dos piezas Que ya no se ven muy bien Ahí está La tenemos que recortar Esta si tiene que ser Rectangular Esta también rectangular Pero esta Le vamos a hacer Un ligero cambio Y no tiene que ser rectangular ¿Sale? El corte Aquí En lugar de que sea rectangular Esta parte de aquí Que le vamos a tener que recortar Vamos a quitarle 5 centímetros ¿Sale? Bueno Eso ya Espero que lo escuchen Y lo note Porque aquí le vamos a hacer Un recorte de 5 centímetros Para que quede Como Como flechita Eso no se Si ustedes lo ven como flechita Pero si como Yo opino que es una flechita A ver ustedes que me dicen Cualquier cosa Déjenme en los comentarios Y este Mis rey andeandos Es el plan Que podemos establecer Para trabajar una piñata ¿Ok? Nosotros aquí Este Podemos Incluso Podemos A lo mejor Recortar toda esta parte Y hacerle dobleces Que Que esa situación Ya la van a ver Cuando Cuando suba el tutorial De como hacer una piñata De Among Us Pero por lo Mientras Ya tenemos un plan establecido De las medidas Que podemos utilizar Obviamente Todo esto cambia Porque a la hora de pegar Y a la hora de hacerlo Los dobleces En 3D Pues no van a quedar Tal cual están ahí Sino que Debemos de dejarle Ciertas medidas Este Diferentes Para poder Este Trabajarlo Y como les digo Ya lo verán En el video De Como hacer una piñata De Among Us Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Y felices piñatas Que no se les olvide No se les olvide